¿Qué rollo, plebe, saludándolos? La señora de los tostibazos. Miren, ¿qué creen? Que aquí vamos a preparar, ¿qué creen? Es un tostibazo, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a querer, mujer? A ver, dime. Lo quiero sin cueritos. Ok, en vez de cuerito yo te voy a poner más verdurita, ¿eh? Para compensar el cuerito y que vayan chacalosos. Árale, pues. ¿Picante? Picante no. ¿Tampoco quieres? ¿No te gusta el chile? Casi no me gusta, pero... Sí lo he probado, decía, es rico. Ah, bueno, pues van a salir chacalosos. Tú no te preocupes. Ok. Tú no te mortifiques, le vamos a poner la jícama, ¿sale? Sí. La jícama está buena ahorita, ¿eh? Te voy a decir, porque es jícama de agua. Porque hay dos tipos de jícama, plebe. Ah, sí es cierto, a ver, explícame eso. Mira, es que hay dos tipos de jícama. Es la de leche, que es la más de este durita, y la que no está jugosa, y la de agua, que viene siendo la blandita. Y ya te voy a poner salsa. Que viene siendo la blandita, la jugosa, la tronadora. Entonces, esa está muy rica, ¿eh? La de agua. La de agua. La buena es la de agua. Pero a veces nosotros metemos de leche, porque pues no hay de agua, y pues tenemos que ponerle jícama. Pero, ¿cómo la diferencias de la...? ¿Cómo sabes tú si es de agua o leche? Sí. Mira, te voy a explicar. ¿Cómo? Porque la textura de la cáscara de leche es muy áspera, muy dura. Y la de agua, la cáscara es blandita, delgadita. Por eso uno sabe que es de agua y la otra es de leche. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo, mujer? Ah, mira, ya aprendió algo nuevo hoy. Ya ves, mujer. Hay que mezclar. Mira, para que te pongas tu changarro también por allá. Tienes que saber de todo, para que pongas tu changarro por allá por los cabos. Ah. Sí, pues. Fíjate que no sabía eso de la jícama. Sí, es muy importante. Te vamos a changar, mira, con tu escarchado favorito. Ah, chistarín. No, sí. Todo tiene que ver, mujer. Bien recomendados. Bien recomendados los tostibazos. Todo tiene que ver para que tu tostibazo sepa rico, pues. Eh, te quedó muy vacío este asunto a ti. No, pero así, así lo quiero. Así lo quieres. No lo quieres tan lleno, ¿verdad? No quieres que se te tire, ¿eh? Hay que poner chile en polvo. Yo te iba a poner más producto, pero dices tú nada. No, así estoy. Ah, bueno, mujer. Conste, un tostibazo aquí para nuestra amiga plebex. Sí.